¿Qué pasa si la capacitación se dio hacia los encargados de comercios y de la caja municipal de manera exclusiva? A partir de ahí, el día jueves, empezó a operar Tarjebus, digamos con recarga. Siguió durante el viernes, bueno, fue el feriado donde estuvimos trabajando en la puesta a punto de los lugares en la zona céntrica. De hecho, está funcionando Salta y Junín, está funcionando Yrigoyen y España, Tarjebus. ¿Cuánto tendría registrado usted que habría? Nosotros queremos terminar con el día de hoy 15 puntos que ya están disponibles. Recién me acaban de decir que ya está disponible frente a la ANSES, allá por Avenida Armenia. Después se dio de alta el 17 de agosto, mil viviendas están trabajando ahora. También están terminando en Laguna Seca, la estación de servicio que está en Cazadores, por Cazadores. Y hay otro punto más, por Medrano, también en Laguna Seca, que se dio de alta, que está funcionando a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!